Dios está aquí, tan tiento como el aire que respiró, tan tiento como la mañana se levanta el sol, tan tiento que cuando el agua vuelve a huir. Dios está aquí, tan tiento como el aire que respiró, tan tiento como la mañana se levanta el sol, tan tiento que cuando el agua vuelve a huir. No puedes sentir nada en este mismo instante, no puedes llevar dentro de tu corazón, no puedes sentir que este problema que tienes, Dios está aquí, quieres y puedes seguir.